El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser menos 3 de la función y aquí me dan la función. Entonces lo que me dice que x tiende a ser menos 3 voy a utilizarlo diciendo que donde yo vea x en la función voy a reemplazarlo por el valor de menos 3. Por tanto nos quedaría menos 3 elevado a la cuarta menos 81 menos 3 elevado a la cuarta menos 81 menos 3 al cuadrado más 8 por menos 3 más 15. Entonces realizo las operaciones. Menos un negativo en la cuarta se va a hacer positivo. Entonces 3 a la cuarta es 3 por 3 es 9, por 3 es 27 y por 3 es 81 menos 81. Todo eso sobre un negativo al cuadrado se hace positivo, 3 al cuadrado es 9. Aquí multiplico más por menos menos 8 por 3 es 24 más 15. Por tanto al numerador me va a quedar 0, 81 menos 81 y al denominador 9 más 15 es 24. Y menos 24 también se hace 0. Por tanto 0 sobre 0 es una indeterminación que suele levantarse factorando o por la conjugada. Entonces como no hay raíces en este caso no aplico la conjugada, sino voy a tratar de factorar. Nótese que cuando reemplacé los valores ya no puse límite. Ahorita que voy a operar sí voy a poner límite. Pero voy a hacerlo principalmente a esta del numerador lo voy a hacer aparte. Dice x al cuadrado menos 81. Sabemos que esto es un binomio, una diferencia de cuadrados. Entonces saco la raíz de la 1 sería x al cuadrado. Saco la raíz de la otra que sería 9. Entonces esto nos quedaría dos paréntesis que ponemos de estas raíces. x al cuadrado 9, x al cuadrado 9, una con menos, otra con más y entonces eso es la diferencia de cuadrados. Pero resulta ser que aquí en este de aquí precisamente x al cuadrado menos 9 me vuelve a quedar una diferencia de cuadrados. Entonces sacaría la raíz x y la raíz 3. Para este me quedaría dos paréntesis con estas raíces, x3, x3, una menos, otra más y finalmente vuelvo a copiar esto, ¿no? x al cuadrado más 9. Entonces este límite que seguimos poniendo el término límite, cuando x tiende a ser menos 3, nos quedaría al numerador, todo esto sería lo equivalente. Entonces me quedaría x menos 3 por x más 3 por x al cuadrado más 9. Hice esto aparte porque hay varios pasos para no estar copiando, copiando, copiando y se hace muy largo, ¿no? Pero si quieren pueden ir haciendo cada paso en cada punto, ¿no? A veces les enseñan de esa forma y está bien. Ahora vamos a factorar el denominador. Serían dos paréntesis. Saco la raíz, estoy haciéndole por trinomio de la forma, ¿no? x, x en el uno más, en el otro más por más más. Dos números que multiplicados me den 15 y como estos dos signos son iguales, sumados me den 8. Sería 5 y 3. Por tanto, puedo simplificar este término con este término y obtengo el límite cuando x tiende a ser menos 3 de x menos 3 por x al cuadrado más 9 al numerador sobre x más 5 al denominador. Entonces nos dice x tiende a ser menos 3. Vamos a volver a reemplazar donde vea x el valor de menos 3. Entonces aquí sería menos 3 menos 3. Acá sería menos 3 al cuadrado, le voy a poner el corchete y así no, menos 3 al cuadrado más 9, cero corchete, sobre menos 3 más 5. Nótese que ya no pusimos el término límite en este caso. Nos va a quedar menos 3 y menos 3, menos 6, acá un negativo al cuadrado se hace positivo 9, más el 9 que estaba acá, sobre, aquí sería 5 menos 3, 2. Aquí ya podría simplificar mitad 1, mitad 3 y entonces esto nos va a quedar menos 3, este menos, no nos olvidamos. 9 más 9, 18, entonces 3 por 18 le puedo operar así directamente, 8 por 3, 24, voy 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. No me olvido el signo, menos 54. Por tanto, el límite cuando x tiende a ser menos 3 de x a la cuarta menos 81 sobre x al cuadrado más 8x más 15 ha sido igual a 54. Gráficamente tenemos la función original y la función simplificada representada por esta función como s de color verde. En nuestro caso dice que x tiende a ser menos 3, entonces x tiende a ser menos 3 sería este punto y eso iría hacia la función, pero la función sería bien abajo. Entonces voy a hacer el acercamiento y aquí ya se puede ver que cuando baja se obtiene el valor de menos 54 para el valor de y. Nótese que aquí este denominador no puede ser igual a 0, tiene que ser diferente de 0, como me dice x tiende a ser menos 3, si yo reemplazo menos 3 en este denominador me va a salir 0, por tanto se debe abrir este punto, no se lo debe pintar y tiene que estar como en este gráfico. Gracias.